En el vídeo de hoy os vamos a presentar el trabajo realizado a este mogán desmontable de nuestra firma para instalar el motorcillo eléctrico de 35 libras y la sonda de pesca hook reveal. Para el tema del motor hemos hecho aquí como podéis ver dos agujeros con sus prensas topas y este de la sonda en él hemos puesto una ficha de empalve para el motor como veis y este que veis aquí es el cable que va del transductor a la zona interior y que luego va a la batería la batería le hemos puesto alimentación y el cable del transductor por el hueco del tambucho aquí tenemos la batería que alimenta a todo este equipo y 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